Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis que voy a hacer. Bueno, dar la bienvenida a toda la gente nueva que va entrando en el canal. Bienvenidos todos, me alegro, espero que todo el material que vamos poniendo y que ya hay os sea de utilidad. Eso es lo que es su objetivo. Y vamos a analizar un poquito Bitcoin como estamos. Después del fantástico arranque que hemos tenido, digamos, hay un porcentaje muy interesante. Hemos cerrado operaciones muy buenas, hemos abierto otras y estamos en zona de pesca. Para los criptomaniacos, bueno, ya sabéis lo que es la zona de pesca. Fijaros cómo nos ha marcado, al lado de donde fue un soporte, nos marcó el escrito de un soporte, nos está marcando una resistencia, que ahora es soporte. Entonces, bueno, tenemos una zona de pesca muy clara. Ahora, fijaros cómo está empezando a horizontalizar y posiblemente vaya a hacer este, al final si lo ha hecho, vaya a hacer esto así. Vemos que tenemos nuestra línea nitroalcista, con lo cual, ¿dónde entramos? En los cortes alcistas. Entrar en cortos aquí no, ¿vale? Lo que hacemos es pescar un poquito, que eso no quiere decir que no se nos pueda venir abajo. Ahora vamos a ver por qué se nos puede venir abajo. Entramos aquí, recogemos un poquito de Bitcoin en esta zona, así baja un poquito más mejor. Recogeremos más, va a tener más beneficio. Y cuando vuelva a subir, ¡pum! Vendemos. Aquí tenemos una resistencia que de momento, una, dos, tres, cuatro veces no ha podido con ella. En esta zona se apoyó en ella, con lo cual es muy clara esa línea de tendencia. Que viene, ¿desde dónde viene? Pues desde los mínimos, bueno, ahí está, desde que comenzó el movimiento. A ver si me deja, aquí, desde la parte de abajo del movimiento. Entonces, es una línea muy, muy importante, que sería interesantísimo recuperar cuanto antes. ¿Otra posibilidad que tenemos? ¿Cuál es? Pues que empecemos a resbalar un poquito por aquí, ¿vale? No estamos bajistas, ¿vale? No, ni me quiero poner bajista y es lo que menos quiero. Pero, seguimos dentro de este canal, veis esta línea verde que hay aquí, esta otra línea verde que tenemos aquí, ¿vale? Esta viene de esta zona bajista, que ha tocado ya una, dos, y ya tenemos el tercer toque. Antes era experimental, ahora ya se ha convertido en una línea en toda regla. Y luego tenemos esta de mínimos, que tocó, bueno, viene desde más atrás, desde este bache que hubo aquí, ¿vale? Luego se apoyó, se apoyó, se apoyó, se apoyó, con lo cual tenemos aquí un canal paralelo bastante, bastante claro. Esta línea amarilla que tengo por aquí, que viene desde aquí, de momento la voy a quitar. Si en un futuro me hace falta, bueno, ahora mismo nos puede hacer falta porque se puede apoyar en ella, ¿vale? Así que, bueno, así, vamos a dejarla. Puede venir aquí y venirse otra vez a la parte baja del canal, ¿vale? No nos olvidemos de esto. Mientras no superemos la línea de entre 1.100 y 1.300, es decir, estas zonas, ¿vale? Que os he puesto aquí esta mañana, en el análisis, tenemos varios toques que hemos dado a la zona, no hemos sido capaces de superarlo y cada vez nos hemos ido viniendo abajo, ¿vale? Ahora que tenemos que hemos hecho esta cuña alcista, menos mal que la ha roto hacia arriba y no hacia abajo, entonces nos está sirviendo de soporte, esta línea nos está sirviendo de soporte, esta línea viene desde aquí, ¿vale? Desde este mínimo, si la tiramos, fijaros como... O sea, las cosas no pasan por casualidad, entonces estamos en una zona más o menos... Esta cuña alcista se rompió, llegó a la resistencia, no ha podido, entonces no estamos a salvo de estas zonas, ¿vale? Este canal que hizo aquí, mínimo, otro mínimo, no estamos a salvo de venir a hacer otro mínimo por dos motivos. Uno, primero, que no estamos superando esta zona, tendríamos que superarla y apoyarnos claramente en ella, pero hay que superarla y de momento no se ha superado. Lo ideal sería, por encima de esta zona, o sea, superarla y apoyarnos sobre los 10.300 para luego atacar 10.500 y 11.000, ¿vale? Aquí tenemos una zona muy clara, ¿vale? Y aquí tenemos la importante, 11.000, que es la parte superior de ese canal. Así que, cuidado, ¿vale? Vamos a tener cuidado, vamos a intentar hacer operaciones que no sean de mucho beneficio, en torno al 10-15%, no a 20 en un momento dado, ¿vale? Pero cuidado, porque sí que efectivamente, si nos vamos al otro gráfico, ¿vale? Nos podemos venir a esta parte de abajo. ¿Por qué? Vamos a verlo otra vez aquí. Hemos dicho, por un lado, que no superamos la resistencia, pero volvemos al macromercado. Al de un mes, ¿vale? Un rechazo importante que tenemos. ¡Ay, ay, ay! Fijaros cómo es que pequeñito se ve en un mes esto, ¿vale? Esta vela, que bueno, si quitamos esta línea de aquí, veremos que tiene mecha por abajo y mecha por arriba. Entonces, dentro de lo malo, que al principio, hace unos días estábamos aquí abajo, ¿vale? Dentro de lo malo ha recuperado un poco, pero no deja de ser una vela bajista. Y además, con dos mechas muy largas de rechazo de toda esta zona, de 13.000 para arriba, ¿vale? Más o menos en esta zona, de 13.000 a 14.000, que casi llega, pues es un rechazo importantísimo hasta los 10.700. Por eso digo que la zona de 11.000 sería básica. O sea, primero pasarla esa de 10.300 y luego ir a por 11.000. Mientras no pase eso, vemos que ya nuestro mes ha empezado bajista. Porque claro, estos días que ha subido, ahora está tirando un poquito para atrás, pues bueno. Vamos a ver que lo que decíamos, que esta vela podía afectar al principio del mes, ¿vale? Sobre todo al principio del mes. Luego ya veremos cómo nos recuperamos, pero esta primera semana nos puede mantener ahí. También decíamos que nos podía mantener ahí abajo, ¿por qué? Por el RSI, vamos a verlo, bueno, vamos a verlo mejor aquí. El indicador de fuerza, semanal, una semana, ¿vale? Vemos, bueno, este tiene un poco historial, en BitMEX, vamos a ver aquí. Y fijaros que todavía está muy alto, está por encima de la línea roja, ¿vale? Entonces lo sano sería que intentar que bajase por aquí. A ver si lo puedo hacer manteniéndonos en un nivel en el que podamos ir jugando con trades, que aunque sean cortos de beneficio, ¿vale? Pero que nos pueda hacer algo decente. Entonces, bueno, pues digamos estas cinco semanas aquí bajando, a ver si de verdad paramos o hacemos otra horizontal, bien sea roja, bien sea verde, lo ideal sería que fuese verde, y podamos romper esa resistencia que tenemos ahí. De todas formas, ya os digo, lo importante ahora mismo es vigilar trades que no sean demasiado largos e intentaremos acompañarlo, porque en principio estamos alcistas, ¿vale? La realidad es que el gráfico de semana que nos manda lo alcistas o bajistas que estamos, estamos totalmente alcistas. Aquí está curvando a rojo, pero no veo que sea nada preocupante. Tiene que venir aquí y dar la vuelta. Tiene que abrir, por aquí se cruzarán los precios con la línea, volverán a recuperarlos. Pero ahora va a seguir bajando, porque el precio sigue aquí. Entonces ella va a venir a buscar el precio, es normal. Esto es totalmente normal, no hay que alarmarse ni nada. De momento. Pero sí que es importante, eso, vamos a vigilar bien este cruce, pescamos por esta zona y en cuanto tengamos beneficio decente, vendemos y ya nos iremos adaptando a cada segundo del mercado, porque nos puede hacer una mala pasada e irnos a la parte de abajo del canal. Esto en cuanto a Bitcoin, pero tenemos mucho más. Bueno, Ethereum trabaja igual que Bitcoin. Tenemos este canal dentro del que estamos, no lo ha perdido, perfectamente lo ha soportado, con lo cual su intención va a ser volver a ir a la parte de arriba del canal. La parte de arriba del canal que ahora nos correspondería, más o menos, vamos a alargar un poquito la línea. Fijaros que serían los 400 dólares, que es el siguiente objetivo que tiene realmente Ethereum. Vamos a ponerlo en diario para la gente que tradea en diario y veáis el canal que digo. Fijaros que viene desde diciembre, que tocó estos mínimos el 14 de diciembre y ha ido al máximo, ha bajado, ha subido a la parte media del canal, ha bajado, ha subido, ha llegado de arriba, parte media del canal se ha apoyado en él, lo ha vuelto a tocar, se apoyó en él, no pudo, lo perdió y ahora se está apoyando en la parte baja del canal. Siguiente juego irá por la parte media del canal, que estamos hablando ahora mismo sobre los 300 dólares, para luego atacar la parte de arriba que ya sonían los 400 dólares. Está muy bien, a mí me gusta como esté, aunque aquí veamos que está rojo, todavía en diario, es normal, los periodos de transición son así. Fijaros que de aquí a aquí el periodo de transición que hubo, que es un poco en la zona en la que estamos, intenta salir arriba, no puede y sigue transicionando, pues aquí exactamente igual, fui arriba, un poquito abajo y luego ya despegó. Es normal, ¿vale? Todo esto aquí bajó, subió un poquito, bajó y despegó. Entonces hay que tener paciencia, el trading es paciencia, paciencia, paciencia y observación. Cuando vamos a pescar al río, lo que digo siempre, primero observamos dónde están los peces y luego tiramos la caña. Bueno, Cardano, Cardanito, vamos a irnos aún ahora. Cardano, ¿qué está haciendo? Después de la salida que ha tenido, muy 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 buena, pues está intentando buscar un punto de apoyo. ¿Por qué? Porque como Bitcoin ha salido otra vez con ganas de guerra, pues las altcoins se han resentido. Esto es totalmente normal. Entonces, bueno, creo que lo podremos esperar. Donde tenemos esta línea verde que nos marca el script, más o menos, además ya nos ha marcado una mecha hasta esta zona. Recordamos que no son líneas exactas, que son zonas. Entonces, bueno, si lo esperamos por aquí, entrando a 586, 590, esta zona puede ser zona buena de compra. Todavía no, ¿vale? Porque tenemos que ver que estas líneas empiezan a ponerse horizontales. Si no se empiezan a curvar, no compramos absolutamente nada. En cuanto a Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, de la zona que tenía de acumulación, pegó un disparo, Bitcoin subió, él ha caído, como es normal. Nuevamente, está encontrando una zona de soporte, que es la anterior que tenía. Puede ser que la respete bien y si nos hace aquí un cruce nitro, pues nos puede dar un poco de alegría. También nos puede hacer un falsete y volver a caer, pues hasta esta zona. Pero veremos a ver qué es lo que hace. Vamos a observar. No nos inventemos nada, ¿vale? Puede ser que vuelva a entrar en este canal. Si vuelve a entrar en este canal, pues podemos aprovechar tres cortos. Pero observadlo primero, porque se han deshecho un poquito todos los gráficos y tienen que volver a normalizarse. No os inventéis. Puede ser que haga esto. ¿Vale? EOS. Pues EOS, igual, bajista, ha hecho aquí para que veáis, muchas veces identificarlas es complicado, pero aquí tenemos lo que se llama claramente una trampa de toros. La trampa de toros, ¿qué hace? Que cuando tenemos una tendencia bajista, de repente dan un impulso, ¿vale? Los toros piensan que se va a comprar y aquí dejan a un montón de gente pillada. De hecho, fijaros cómo cambió la fuerza desde aquí abajo hasta aquí arriba. Fue tremendo. ¿Vale? Han dejado a la gente ahí pillada y han vuelto a la misma línea que tenían bajista. Trampa de toros. Cuando es al revés, si fuese ascendente y nos encontramos un agujerillo, ¿vale? Eso es una trampa de osos. Engañan a los osos y sigue subiendo. Y consiguen comprar un poco más barato o consiguen comprar un poco más caro para seguir tirándolo para abajo. EOS, vamos a ver dónde puede parar. Está en una primera posible zona de parada. Creo que la veo un poquito más abajo, ¿vale? Bueno, no ha marcado aquí este mínimo. Que se correlaciona perfectamente con esta zona de aquí, con esta zona de aquí y con este mínimo que hizo aquí. Entonces, bueno, pero todavía puede seguir bajando hasta esta zona. De los 4.41.52. Precio de Big Mesh, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde... ¿En qué margen se queda? Observar. Igual observar antes de entrar. Observar porque sí que es verdad que quiere intentar horizontalizar y vamos a ver qué hace. Litecoin, Litecoin, Litecoin tiene una desde... Fijaros, ¿vale? Ha estado... Bajó, cayó después de la famosa caída. Recuperó este canal en el que ha estado bastante tiempo. Que nos ha dado alegrías y penas en toda esta zona. Ahora la ha roto. La ha roto y se está viniendo a apoyar encima. Una vez que venga y se apoye, si aquí en... Desde... Vamos a ampliarlo. Desde aquí hasta aquí puede consolidar perfectamente. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Es una zona, ¿vale? Una vez que consolide un poco, puede volver a salir al alza. De hecho, parece estar preparándose para salir al alza porque aquí ha hecho... Y está tirando hacia arriba. Vamos a ver qué tal es la fuerza que tiene o si real al final hace un cruce hasta aquí. Pero de momento, Litecoin está bien. Litecoin yo lo... Me gusta como está en el medio plazo. ¿Por qué? Porque ha roto el canal. Ha roto el canal. Ha venido a hacer un pullback. Lo ha hecho hasta aquí. ¿Vale? Porque ya sabemos que las zonas de soportes y resistencias son amplias. Vamos a ver si baja un poquito más o ya sigue su camino. Normalmente... A ver, le ha afectado un poquito ahora el récord de Bitcoin y demás. Pero bueno, está bien. Está bien. No lo veo mal. Tron está fatal. Ya sabemos que tenemos a Justin Swan ahí haciendo el payaso. Entonces, pues pasan estas cosas. Cuando tienes un CEO que es un payaso, pues evidentemente toda esta caída que fue por la famosa cena. Increíble, pero cierto. Vamos a ver cuánto fue. O sea, desde este máximo hasta este mínimo. Un 25%. O sea, un 250% en BitMEX. Guay, ¿eh? Fue muy, muy, muy bueno. Muy simpático. Un señor responsable. Entonces, bueno. De momento estamos en una primera zona de posible parada. Pero todavía veis que el ángulo de incidencia es muy fuerte. Con lo cual, posiblemente nos podamos venir hasta esta zona. Que nos lo está indicando perfectamente el skip. Ambas ya tienen un toque. Dos toques. Un tercer toque sería una zona de compra fantástica. De hecho, yo lo voy a seguir. Y si veo que cae comprar en esta zona. Y además que, fijaros la línea de tendencia que hay aquí. Aunque aquí la intentó pasar, no pudo. Es este canal paralelo de caída. ¿Vale? Que viene desde hace tiempo. Esto viene desde finales de junio. Bueno, viene un poquito más arriba, pero vamos. Desde junio lo tenemos. Entonces, bueno. Ya estamos en agosto. ¿Qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? Pues lo de siempre. Observar los peces para recoger la pesca. Ripple. Ripple. Ripple mal. 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 Como habéis visto el anuncio de Casa Atarradías. Mal, Jimena. Mal. Pues eso. Ripple fatal. ¿Por qué? Porque se salió del canal paralelo que tenía. Estaba en un canal. Muy cómodo. Parte media. Parte superior. Y toda la parte media que ha estado jugando. Muy bien. Pero se ha desinflado. Entonces, las monedas bancarias. Está pasando con XLM. Y mira que a mí me gusta XLM más que Ripple. Ripple, digamos que es el lado oscuro. Y XLM es el lado de la luz. Entre la competencia, que son ellas directas. Pero claro, cuando le afecta a una, le afecta a la otra. Y Ripple está tirando por tierra XLM. ¿Eso quiere decir que las XLM que tengamos las vendamos? A gusto de cada uno. ¿Vale? Yo me he quitado todo. Y de momento, llegarán los momentos para las altcoins. Pero, sí que las bancarias están sufriendo. Tanto como los bancos en bolsa. Cuidado. Tanto como los bancos en bolsa. Entonces, no tiene... Bueno, esto es el futuro, ¿no? Pero el pasado tampoco nos dice gran cosa. Vamos a ponerlo en diario. Para ver en qué punto estamos. ¿Vale? Y fijaros que desde que nació... Que ya nació mal. Nació con el pie izquierdo. Aquí tenemos el primer cruce de nitro que, claro, por esta subida, el pump que hubo. La gran caída. Aquí fue aquel día que además ganamos mucho dinero y un poquito de tiempo. En diario fue increíble. Fue una locura. Incluso yo no vi esto. O sea, a ver. Voy a ampliarlo porque... Porque esto fue una locura. O sea, yo no vi esto. Yo entré aquí. ¿Vale? O sea, os lo digo como lo siento. Yo no entré... No entré... A ver. Este, este, la tercera... Sí, como entré como por aquí. ¿Vale? O sea, no lo vi. No lo vi. Aguanté un poquito y vendí como por aquí. No llegué arriba ni por asombro. O sea, fue una auténtica locura. Fue a corroborar noticias. Las noticias que hubo y demás. Pero ya está. O sea, luego subió un poquito. Se mantuvo. Pero era ya la gran caída. Esto fue cuando salió lo de... Lo de la casa de cambio. Esto de MoneyGram. Que parece ser que intentó hacer una tirada hacia arriba. Pero, bueno. Intentó sostener este canal. Pero no pudo. Irremediablemente. Se está yendo... Se está yendo al carajo. Así que tenemos una zona. Veis que aquí se ha... Aquí fue resistencia. Aquí intenta ser soporte. Pero dentro de todo eso... Nos vamos a... Una hora. Y este canal. Que tenía muy majete. Lo ha perdido. Entonces, bueno. Vamos a ver hasta dónde lo pierde. Si lo pierde hasta esta zona de los 3094. O se viene a apoyar aquí. Ya veremos. No vamos a inventarnos nada. Vamos a observarlo. Tenerlo en observación. Para que cuando esto horizontalice. Si nos va a dar un cruce nitro. Que sea aprovechable. Porque puede seguir bajando. Aunque nos dé un falso cruce. Y seguir bajando. Veremos a ver. Veremos a ver cómo... Cómo va. Y luego, bueno. Pues el tema de Icos. Harmony. Harmony sigue yendo como el culo. Perdón por la expresión. Pero es que, claro. Ha hecho esta. Parece intentar hacer aquí una zona de suelo horizontalizar. Veremos a ver si crece algo. Por ver algo. Por enseñaros algo. Tampoco... Bueno. En bolsa. Celnext. Señorita Raquel. Muchas gracias por el chivatazo. Porque desde junio. Que fue cuando hablamos de Celnext. Pues... No está mal. 21%, 20%. Para ser bolsa. Genial. Esto es tecnología 5G. Pues bueno. Este es el análisis de hoy. Repito. Bienvenidos los nuevos. Bien hallados los antiguos. Y a seguir aprendiendo. Aportar. Preguntar en el canal. Que para eso estamos. Un saludo a todos.